Saludos amigos, ¿qué tal? Gracias a Francia, a Yerliana, a Carolina y a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Dos cosas voy a hablar. Primero, hay una confirmación ya de que el ex Procurador General de la República, Yerliana Rodríguez, fue impedido de salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso se confirmó. Ok. Contra Yerliana no hay una investigación montada, abierta, ¿verdad? Es posible que se esté en la fase de una investigación previa, que son algunos pasos que da el Ministerio Público, que no tiene que hacerlo público, ni tampoco tiene que hacérselo saber al investigado, que son pasos que se dan para poder tener alguna información que amerite iniciar una investigación y poner en marcha un proceso. Por ejemplo, cuando hay alguna sospecha con relación a alguien y se le interviene el teléfono, usted no le puede decir a esa persona, mira, yo te interviene el teléfono, porque la información que usted quiere como fiscal, como investigador, como persecutor, la va a perder. Sería un disparate, una estupidez. Entonces, ese tipo de manejo se hace. ¿Dónde está el problema? El problema está en lo siguiente. El artículo 226 del Código Procesal Penal plantea siete opciones que tiene el juez como medida de coerción, y una de ellas es el impedimento de salida del país. Pero el Ministerio Público, de una manera, digamos, ¿cómo te digo?, muy a su interés, maneja, junto con migración, algo que se llama una especie de impedimento subterráneo. Esto le llaman una alerta migratoria, que es un invento, es un invento. Que es la misma... Es un impedimento. ¿Qué es lo que se dice? Es una alerta para que si esa persona a quien yo voy a investigar en el futuro, le voy a llevar a tomar una medida de coerción probablemente, intenta salir del país, pues entonces se le ponen peros, se buscan subterfugios, que mira, tú saliste en tal fecha y hay una entrada que no se te hizo, tú estás aquí en el país pero la entrada no aparece, vamos a revisar tu pasaporte, no puedes salir, pierde el vuelo, y entonces eso es lo que se anda buscando. Pero eso es contrario a la ley, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, también deja al Ministerio Público con las manos vacías, en el sentido de que si no se hace esa alerta, es muy probable que una persona salga del país. ¿Qué es lo que hay que buscar aquí? Es un punto medio, un punto de equilibrio, y lo que hay que buscar es básicamente la eficiencia en la investigación del Ministerio Público y la discreción, la discreción, porque cuando el Ministerio Público teme que una persona que está siendo investigada salga del país, es muy probable que lo haga pensando en que la información de esos pasos previos de investigación se ha colado al interesado. Y eso es así, yo se lo digo porque, óigame, donde hay más escape de información es en la policía. Y usted sabe también donde hay mucho escape de información, que es algo que los jueces tienen y el sistema judicial tiene que poner algún mecanismo en práctica, en los mismos tribunales. Cuando usted solicita una orden de arresto, muchas veces ya el interesado, el futuro arrestado, sabe que ya está la orden, porque de ahí sale la información. Entonces lo que hay que buscar es un mecanismo de consecuencia para el secretario, para el alguacil, o para el personal judicial, o para el personal policial, que cuando distienda y relaje ese método de trabajo en el sentido de dar información inadecuada, tenga una consecuencia para evitar eso. Porque en definitiva, no dejar salir al procurador es una violación a su derecho. Entonces hay que, el Estado tiene obligatoriamente que evitar la violación de derechos, sencillamente porque el Ministerio Público, que es quien persigue, está obligado, de primera intención el Ministerio Público está obligado a preservar el derecho o los derechos de los que persiguen. Entonces, en ese sentido hay que buscar un equilibrio para evitar que en el futuro se hagan esas cosas, que no son correctas. Yo lo confieso, yo lo llegué a hacer, pero no es correcto. Y lo llegué a hacer porque... Ellos lo están justificando en que él antes lo hacía. ¿Eh? Lo están justificando en que él antes lo hacía. Yo lo hacía, porque no había otro mecanismo. Pero, pero, yo sabía que estaba actuando incorrectamente porque estaba de alguna manera violando el derecho. Ahora, también hay que... Todos sabíamos que ellos relajaron y abusaron. Y precisamente el tema de Miriam Germán fue producto de una violación de intervención telefónica con otro nombre, pero con el mismo teléfono. Pero tú lo acabas de decir, ellos, entonces tú estarías actuando igual, entonces no hay diferencia entre tú y el otro, no hay diferencia. Claro, no se debe. El sistema... De todas maneras, también hay que entender que tampoco eso se puede convertir en una debilidad del Ministerio Público para hacer una investigación. Porque, por ejemplo, yo quiero, yo quiero, yo quiero algún dato bancario del manejo de los cuartos de... De Yerian, la antigua, por ejemplo, que según supe, ha estado manejando y se le ha visto como... Entonces, pido la información al banco y el banco, a alguien del banco, le da la información a Yerian. Y como no tiene impedimento de salida, no tiene ninguna medida de cohesión, coge un avión y se va. También esa es una debilidad que tiene el tema de la investigación. Hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Para evitar una cosa y para evitar la otra. ¿Se ve? Pero hay que hacerlo. En otro sentido, en otro orden, vi con mucho lamento en el día de ayer una información que se dio de que a Lilian Santana, alcaldesa de la Fortaleza Duarte, fue suspendida de sus funciones. ¿Cómo fue? Lilian Santana, alcaldesa de la Fortaleza Duarte... ¿A la alcaldesa? Sí, a la alcaldesa de Lilian. ¿De la Fortaleza? Sí. ¿Ella es la culpable de lo que pasó ahí? No, no, la suspendieron. Pero es una injusticia. ¿Saben por qué es una injusticia? Porque ningún alcalde... Eso es tirar... Bueno, es una locura lo que ha dicho. Ningún alcalde tiene nada que ver con temas de seguridad. El alcalde maneja la información de los reclusos. El alcalde maneja el aspecto administrativo de la oficina. El alcalde maneja el tema de la comida, de la alimentación. Una pregunta, aparte de eso, también ella es la que tiene que ver con el envío cuando tienen audiencia, los presos, cuando los traen... Ella los recibe, recibe la información, se la pasa a seguridad y seguridad dispone dos guardias para que trasladen al recluso fulano de tal y ya. Pero ella no tiene nada que ver. Ahora, yo no he oído que hayan tocado al coronel del ejército que está ahí. Yo no lo he oído. Si ha pasado, hágamelo saber porque tú se estarías hablando por boca de ganso. Y tampoco he escuchado que le han dicho nada al capitán jefe de seguridad del penal. Entonces, esos sí son responsables de lo que entra al penal y de lo que sale. Pero no Lilian y el... O sea, se ha cometido una gran injusticia. La parte civil no... No, no, absolutamente. Ella o cualquier alcalde solamente tiene que ver con eso. Le llega el recluso del sistema judicial, introducen los datos de ese recurso en una computadora, que es una base de datos. Manejan el hecho de que le llegue la comida a tiempo. Y cuando no hay comida, por alguna razón, como ha pasado muchas veces, acuden al procurador o acuden a la fiscalía o acuden a cualquier sitio, tratando de ver si le donan arroz y cosas de esas, para que el preso no tenga su comida. Una pregunta. Dime. Es decir, que como mecanismo de actuación en pos de que la sociedad se tranquilice producto del conato de lo que pasó ahí, necesariamente, y es regla del Estado, buscar un culpable. Regularmente lo buscan. No debería ser, debería de investigarse a ver quién es el culpable. En este caso se busca uno. Y el caso de Lilian, aun cuando la repongan, la van a dejar en entredicho el hecho de que... ¿por qué? O sea, yo pienso que ha sido injusto. La Procuraduría cometió una... hizo una metida de pata. Bueno, bueno. Supendiendo a Lilian. Esto es un bromo. Para investigar. ¿Para investigarle qué? Que lo busquen. ¿Para investigarle qué? Tú ves, es lo mismo que pasó con el caso de Quirinito. Supendieron a la juez, suspendieron al Procurador, y después de tres años, repusieron a la magistrada, y luego le comenzaron el proceso de jubilación, y al Procurador de entonces, a quien yo sustituí interinamente en una ocasión, Felipe Retituyo, lo mandaron para La Vega como Procurador. Después de tres años, está en La Vega como Procurador. Entonces, esos son procedimientos que no son correctos. Lilian no tiene nada que ver con eso. Busquen en la seguridad, que ahí es que está el asunto, porque eso es un negocio. Pero yo me río. Críete, que da risa. A mí me da, a mí me, yo estoy molesto realmente porque conozco a Lilian, y la he manejado, y sé. Cuánta hipocresía, porque fíjate. Lilian llegó ahí como secretaria, digitador, como digitadora. Aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo sabe, que es un gran negocio. Pero claro. Y se ha dicho que hay un preso, no sé si Tenagua, que es de aquí, que maneja esa cárcel, la de Cotuila y otra, porque ellos la compran a prisiones. ¿Ustedes quieren oír? Óyeme, aquí hay que decir la cosa. Nos están engañando. Eso es una falta. Es más, la institución se está viendo fea con esa decisión. La Procuraduría. Y no le están poniendo atención al asunto. ¿Están evadiendo? Vi al director de prisiones. ¿Eso como es que dicen buscar la sábana? La fiebre en la sábana. Vi al director de prisiones con muchos paños tibios con relación al tema. Vamos a investigar, vamos. Pero no lo vi, no lo vi actuando como debió de actuar un verdadero director de prisiones. Esto se embromó. Dios nos libre. Ojalá y doña Miriam Germán, que ha sido siempre una juez equilibrada cuando fue juez, que ha sido una mujer con 50 años de experiencia en la judicatura, que entiende esto que yo estoy diciendo, eche para atrás una decisión inadecuada. ¿Se podrá alguna vez sacar esa mafia de ahí? De las cárceles. Sí, sí, claro. Si nos ponemos los pantalones. Todo. Y sobre todo las autoridades que tienen que ver con eso. Porque ni tú ni yo podemos hacerlo, porque no tenemos el control. Por hasta hablarlo. Pero sí podemos hablarlo. Y que la gente sepa lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias a ti, amado, por el comentario. A usted por haberme ayudado. Sí, no. Como sirineo. No, porque la verdad es que me sorprendió ese último punto. Sí, sí, sí. De que se busque a una persona que nada tiene que ver. Ni se relaciona con él. Absolutamente. Solamente porque hay que producir una reacción del Estado. Porque es reactiva, como dice Yan Yan, la preocupación. Bienvenido a la realidad. La soga rompe por lo más delgado. Y ya se resolvió. Siempre hay que coger un pendejo. Ya se resolvió. ¿Puede decir pendejo? Y la administración militar ahí, los custodios ahí. Se puede decir pendejo. Se puede, amable decir. Claro que se puede decir pendejo. Mira, tú sabes que ahora que tú dices eso, que la soga rompió por lo más delgado. No se puede decir porque está en la Real Academia. Claro, claro. Hay una anécdota muy famosa de la época de Trujillo. Oye esto. Arturo Logroño era ministro de la presidencia. Y tuvo un problema y lo cancelaron. Y cuando Trujillo lo mandó a buscar para decírselo, ya él sabía que lo habían cancelado. Le dijo, jefe, yo lo único que le tengo que decir es que en este caso la soga rompió por lo más godos. Porque Arturo Logroño era más gordo que el doctor Fadul. Una gente así, chiquito y gordito. En este caso la única vez que la soga rompe por lo más gordo.